Música ¿Qué pasó mamá? ¿Dónde estás? Aquí en casa de Javi, estudiando, ¿por qué? A tu abuela ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta Tiene COVID Y no sabemos cómo lo cogió si todos hemos tenido mucho cuidado ¿Tú no habrás ido de fiesta? ¿No? Está muy mal, Dante No creen que salgas de esta noche Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero Duele el esfuerzo de muchos Y la poca empatía de otros Se respira mejor con un cubrebocas Que con un respirador No Si esta es tu posada Esta podría ser tu Navidad No bajes la guardia Por unos La llevamos todos Haz conciencia No bajes la guardia Gracias, muchachos De la Cruz Roja Mexicana Sí Son esfuerzos que están haciendo los diferentes países del mundo Para, de alguna forma, llevar la conciencia que tanto se necesita Nosotros nos preguntamos y preguntamos ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿A qué punto para entender el daño que podemos causar A nuestra familia A nuestro círculo A la gente que queremos Por el nivel de conciencia que tenemos con estos temas Con el nivel de irresponsabilidad en que manejamos O que nos comportamos Frente a una crisis de este nivel Es muy bueno ir de fiesta Es muy bueno compartir con los amigos Es muy bonito estar en la alegría que conlleva Estar tomándose un trago Estar en el bar En la discoteca No usar la mascarilla es mucho más cómodo No lavarse las manos Es mejor porque es más rápido No mantener la distancia Es mejor estar cerquita porque te escuchan mejor Es bueno abrazar Es bueno dar abrazos Es bueno dar cariños Es bueno bajarse la mascarilla Para tapar Para usted hablar con el otro Ahora lo que no es bueno Es todos los resultados Que tenemos A raíz de este comportamiento Que asumimos de manera irrespetuosa Ante el virus Y de manera irresponsable Nosotros nos preguntamos día a día ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea ¿Qué nosotros necesitamos más decirle A toda la gente Que somos los únicos responsables De disminuir De disminuir Todo este nivel de contagio Que vive nuestro país Y que vive el mundo Pero viniendo acá Esperamos y deseamos Que a propósito De que se acerca Un fin de año Este 2021 Sea próspero Sea diferente Que cambie Pero lamento decirte Que si tú no asumes El compromiso Si no asumes La parte que te compete Si no asumes La responsabilidad necesaria Vendrá el 2021 El 2022 Y seguirá muriendo Tu gente Seguiremos matando Nuestros abuelos Nuestros padres Las personas que tienen Un sistema inmune O problemas ya Propios Que sumados al COVID Sencillamente te va a llevar A ese ser que tanto quieres Se han realizado Y han hecho Desde el ministerio Desde diferentes instituciones Personas de la sociedad civil Los espacios O medios de comunicación Grandes esfuerzos Señores Para que usted Entienda Para que nosotros Entendamos Que la responsabilidad Es individual Que el compromiso Es individual Que mantener Las benditas Normas O protocolo Que se han establecido Para nosotros No contagiarnos Del COVID Depende de cada uno De nosotros No es posible Que si usted sabe Que en su casa Usted tiene una persona De edad avanzada Que tiene problemas De diabetes De hipertensión O que sencillamente Están todos sanos Y son jóvenes Tampoco quita Que usted deba de asumir El compromiso Y el cuidado necesario Para nosotros Mantener Esto a raya Escuchar gente Decir O preocupada O que quieren Una apertura Por lo menos Para las fechas Navideñas Para los días Que vienen De celebración Que no es O sea Que no No están De acuerdo De que sea A las nueve De la noche Y a las siete De la noche Los fines de semana De que necesitan Más horas Para compartir Yo le pregunto ¿Cuántas navidades Usted ha celebrado En su vida? Como decía Una amiga televidente Es mejor Pasar Navidad Encerrado Navidad Trancado Que en enero Enterrado Es algo muy jocoso Y muy crudo Pero es sencillamente Esto Cuando usted llega A la casa De un amigo De un familiar Que usted va A un restaurante A un lugar Público Que no se cuida Y que no mantiene Las distancias Y todo lo que se debe De hacer Donde hay exposición Y donde posiblemente Hay personas Que están contagiadas Sencillamente Usted es un Dispensador Dispersador De este virus Imaginarse Y usted se pone En la aglomeración De gente De cuando hay 50 De cuando hay 60 gente De cuando hay 30 personas Aquí ya vemos Dos Y dos camarógrafos Con su debida Distancia Su mascarilla Pero cuando usted Se imagina Un panorama De que aquí Solamente Ya vemos Cuatro Ponga usted De que aquí Hubieran 50 40 personas O que donde usted Va a comer A un lindo Restaurante A un lindo Lugar público Nadie usa Una mascarilla En San Francisco De Macorís Hay lugares Uno Voy a decir Porque ese fue El que vi Que ni los Empleados Tenían la mascarilla Un lugar De restaurante Y cosas Si tú te preguntas Pero ¿Y cómo es posible? O sea ¿Qué es lo que tiene La gente En la mente En la cabeza Cuando asume Este tipo de comportamiento Tan irresponsable? Porque no hay otra palabra Más que uno pueda Decir Irresponsable Con su familia Irresponsable Con la gente Que se preocupa Por usted Irresponsable Con el sistema Que ha hecho Inversiones Millonarias Millonarias Para nosotros Poder De alguna forma Mantener esto A flote Sin hablar De lo mas importante Que es de la perdida De la vida Humana O sea Tú te preguntas Y dices Y usted Que me está viendo O sea ¿Qué más Se puede hacer? ¿Qué más Yo puedo hacer Como ente Individual? ¿Qué más Yo puedo hacer Como país? Cuando tú tienes A la gente Preocupada Porque Y a las MIPIME Que son unos Irresponsables Abogando Que aquí Haya una apertura Hasta la una de la mañana Que el 24 y el 31 Pero yo nunca he visto Una MIPIME Gracias Trabajando a las 11 de la noche ¿Qué empresa O tienda Está a las una de la mañana Como ellos plantean Que deben de ser? Se supone que Desde las 6 de la mañana Hasta las 7 de la noche 5 de la noche Usted tiene el día completo Para resolver Pero el dinero El dinero Está por encima De la vida Y de todo Lo que venimos Nosotros observando Señores Nosotros vamos Para un año Con esta situación Y los esfuerzos Tú te preguntas ¿Han sido suficientes O han valido la pena? Tenemos el resultado Deseado ¿Cuáles serían Las consecuencias Para enero A raíz De un comportamiento Irresponsable En diciembre No hay posibilidad Alguna A nivel económico Que el país Aguante dos meses O tres cerrados Como debemos de vivir En febrero En marzo Marzo Abril Mayo Los tres meses Que duramos En cuarentena Total Por otro lado Tú tienes A otro grupo De empresarios Presionando Para un asunto Que no se debiera Siquiera estar Debatiendo En estos momentos En el país Que es el tema De la educación Y la apertura Presencial O sea Son cosas Que tú lo único Que entiendes Es que El nivel De locura O el nivel De importancia Que se le da Al capital Que se le da Al dinero Está por encima De todos Poniendo todos Elementos de lado Sin dejar Lo que he estado Diciendo Del comportamiento Irresponsable De los ciudadanos Hay un grupo Que quiere aperturas Otros que quieren Compartir más Con la familia Sin importar La situación Que estamos viviendo Usted puede cenar Cualquier año Que viene El pasado Todos los días Se cena Y se come La semana santa Pasó Y no se fue A las fiestas O a las playas Acostumbradas En estos días Festivos Del país Y así han pasado Todos los festivos Y hemos seguido En este proceso De buscar Minimizar Los daños De este bendito COVID Quise poner Este video Porque los jóvenes Son los que se sienten Más poderosos Ante esta terrible Enfermedad Son los que se sienten Inmunes Son los que se sienten Que eso no es nada O que no existe Como tú escuchas Gente Que te dice Cuando tú tienes Millones De gente Que ha muerto Y que la siguiente Víctima Puede ser la tuya O puede estar En tu casa Es muy bueno Andar Es muy bueno Disfrutar Es muy bueno No usar Las mascarillas Ni el protocolo Pero cuando te toca Y te da la realidad En la cara Entonces no queremos Asumir Que eso que me está pasando Que se me murió un familiar Que tengo consecuencias Económicas De salud Por la afección Que me ha causado Este virus Entonces ahí te da Y te choca En la cara La verdad Bien Seamos responsables Es un asunto De todos Cuando digo De todos Es que cuando tú Te infectas Puedes infectar A los demás Se asume Que el promedio Son 34 Por cada infectado Por cada infectado Tú sabes Lo que es Es ramado Imagínate el panorama Como vemos En los lugares En los restaurantes Y los lugares públicos Y demás Que hay 50 60 personas Hay mínimo La tasa De positividad No tengo el dato Ahora en cuanto anda La última vez Que lo vi Estaba en un 12 Me parece que era un 17 Aquí en el país En el país 12 o 17 Uno de esos dos cifras Que de 100 gente Que hay en un lugar Un espacio Que está diciendo Que hay 15 17 20 Que pueden estar Con el pueblo Así es Entonces Hay que tomar Esto en serio Conciencia No hay forma Ya uno Realmente está cansado De esto Pero es una situación Que nos afecta a todos Si fuera a ti Solamente no fuera nada Claro Eso es así Gracias Carolina Por tu tema Quien